¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Dante Delgado Ábalos y soy un apasionado por la cohetería experimental. El día de hoy me gustaría compartir con ustedes un poco cuál ha sido mi camino, cuál ha sido el proyecto en el que he estado trabajando, pero sobre todo tres aprendizajes que desarrollé o que encontré a lo largo de este camino y que es con lo que realmente quiero que se creen con esta noche. Yo cuando a la edad de cuatro años tuve la oportunidad de presenciar el lanzamiento del transbordador espacial y sentir su potencia de los motores incluso estando a kilómetros de distancia, desde ese momento supe que esa iba a ser mi pasión, los cohetes. Afortunadamente esta pasión me llevó a ganar el concurso nacional de ciencias con el proyecto de la cohetería como semillero de ingenieros y emprendedores tecnológicos. Y esta oportunidad lo que me dio fue ir a uno de los campamentos de ciencias más prestigiosos del mundo en Yakutia, Rusia. Aquí pues yo hice un equipo de trabajo con personas de prácticamente todo el mundo y algo que se me hizo muy padre fue que mientras estábamos trabajando algunos anotaban cosas en el pizarrón, algunas personas estaban hablando y aunque no entendías pues todo porque unos hablaban en ruso, unos en chino, unos en, bueno obviamente en inglés, pero lo que se me hacía curioso era que todos podíamos entendernos cuando hablábamos de ciencia, porque las fórmulas siempre van a ser las mismas, las matemáticas siempre van a ser las mismas, entonces encontrar esa algo que teníamos en común pues fue bastante padre. Pero también me ayudó a revalorar la creatividad mexicana, como nosotros conocemos las mexicanadas, que de nada podemos sacar soluciones, que dices no manches, eso nunca se me hubiera ocurrido, pues me ayudó a ver que realmente tenemos esa capacidad de ideas grandes y que aplicadas a las ciencias, a las tecnologías, pueden hacer cosas increíbles. Y pues bueno, fue a partir de todos estos años de trabajo y de esta pasión, de desarrollar esta pasión, que decidimos ir a un nuevo nivel y fue así como nació Momentum. Momentum nosotros pretendemos que sea la primera empresa en Latinoamérica en proporcionar servicios de vuelos suborbitales para nanosatélites o CubeSats, como estos de aquí. Un nanosatélite es un pequeño satélite, pero que tiene toda la misma funcionalidad que un satélite que puede llegar a pesar 10 toneladas. Estos pueden llevar a cabo misiones científicas, misiones de telecomunicación, pero es en un paquete extremadamente reducido y con un peso muy bajo, lo que permite una iteración muy rápida y permite investigar mucho sobre esta área. Y bueno, generalmente estos nanosatélites ahorita son elevados mediante globos y drones, los cuales la verdad no satisfacen las necesidades que hay hoy en día a nivel internacional para esta práctica. Y es ahí donde nosotros entramos. Nosotros queremos proporcionar estos servicios para intentar aliviar un poco esta necesidad que hay. Ya que también los globos y los drones no exponen a estos nanosatélites a las condiciones propias de un lanzamiento, que son las vibraciones, los cambios de temperatura y también todas las fuerzas G que se sienten durante el ascenso. Entonces, al día de hoy nosotros ya contamos con el primer prototipo, el Watakame 1. Este tiene como objetivo llegar a 3 kilómetros y ayudarnos a valorar o revalorar todos los sistemas que conlleva un cohete para así poder pasar al segundo cohete, el Watakame 2, que se planeamos llegar a 10 kilómetros para ya empezar a proveer servicios de este estilo. Pero Momentum es más que esto, Momentum es más que un simple emprendimiento. Para nosotros esto es nuestra pasión, son nuestras metas y son nuestras aspiraciones. Y es justamente por esto que les quiero compartir cómo se ha sentido este viaje, qué es lo que he aprendido y qué es lo que se ha desarrollado. Y bueno, el primer aprendizaje que me gustaría compartir con ustedes es la resiliencia. Cuando nosotros empezamos a trabajar con esto, sabíamos que uno de los sistemas que íbamos a tener que dominar desde el principio era el sistema de recuperación. Básicamente el sistema que se encarga de liberar nuestros paracaídas. Y es muy importante porque de eso depende recuperar tu cohete, pero más importante recuperar toda la información que se recaudó durante el vuelo, que es realmente lo interesante de los vuelos. Entonces, a nosotros nos tomó un año, un largo año en la semana, desarrollar nuestro prototipo para en el fin de semana ir a volarlo y esperar a que funcionara. Aunque lamentablemente la mayoría de las veces eran fracasos espectaculares. Y ahorita ven este cohete muy bonito, pero la mayoría de las veces cuando nosotros lo volvíamos a ver en el suelo, estaba hecho un desastre. Y fue justamente en estos momentos cuando veíamos a nuestro cohete completamente destrozado y en mil pedazos, que entendimos que íbamos a tener que aprender de estos fracasos y a ser resilientes a ellos. Y fue justamente esto que nos ayudó a encontrar nuevas herramientas que nos ayudaran a mejorar nuestras posibilidades de éxito y obviamente a mejorar nuestro diseño. Y fue ahí cuando nosotros empezamos a descubrir las matemáticas, las físicas, programación, diseño 3D, que eran herramientas que a nosotros nos podían ayudar para mejorar nuestro prototipo y mejorar nuestras posibilidades de éxito. Y cabe mencionar que este es uno de los sistemas en donde más se complica para entusiastas, grupos universitarios, y pues para nosotros también fue un área que se nos complicó mucho. Y como hay muchos ejemplos de fracasos, uno de esos es este de aquí. Este es un motor, de hecho el motor de ese cohete, y como pueden ver tiene aquí un hoyo. Este fue porque no pensamos que iba a llegar una alta temperatura a los gases en la cámara de combustión y pues generaron esta perforación y destruyó a nuestro motor. Pero aprendimos de esto, lo mejoramos, y ahora ya tenemos un motor que sirve y en el que podemos confiar. Ahora, el segundo aprendizaje que nace a raíz de ser resilientes es disfrutar el proceso y no tanto la meta final. Generalmente las personas que trabajan con esto o que son entusiastas de los cohetes, les comentan que trabajas tanto y le inviertes tanto tiempo a tu cohete o a tu proyecto para solo verlo volar máximo dos, tres minutos. Y pues sí, en realidad nosotros trabajamos días, meses, o incluso hasta años, para ver a nuestro cohete volar nada más de dos a tres minutos. Pero para mí, y estoy seguro que para prácticamente todos los ingenieros y científicos, la verdadera satisfacción no se encuentra en esa prueba exitosa final o en ese descubrimiento. Se encuentra en todo ese proceso que te llevó a ese momento. Todos los fracasos que tuviste, los pequeños éxitos, pero también los aprendizajes que lograste desarrollar a lo largo de este proyecto. Y es justamente por eso que hay que disfrutar este proceso. Hay que disfrutar todo lo que haces previo a eso para que sin importar cuál sea el resultado de tu prueba final, puedas disfrutarlo y saber que tu trabajo está hecho, hiciste un gran trabajo. Y bueno, si no funciona, seguirás trabajando. Y si funciona, increíble, ¿no? Y como tercer aprendizaje que me gustaría compartir es algo que la verdad creo que todos en algún momento hemos hecho, pero que lamentablemente casi siempre lo dejamos ahí de lado. Y es soñar en grande, atreverse a tener sueños que trascienden a lo común. Generalmente, nosotros como mexicanos, cuando hay ideas diferentes, hay ideas revolucionarias o nuevos conceptos, no faltan los comentarios que dicen aquí no lo vas a poder hacer, en México nadie te va a apoyar, si quieres hacer eso mejor vete al extranjero. Y si bien, digo, hay que reconocer que sí, México no es el mejor lugar ni en innovación, ciencia ni tecnología, pero es precisamente por estas razones que necesita México hoy. Más que nunca, a soñadores como ustedes, a personas que se atrevan a creer en un México donde sí puede ser una cuna de la innovación. Claro, hay que tener en cuenta que sueños sin metas son solo sueños. Así que hay que atrevernos a soñar en grande, definirnos metas claras y alcanzables y que por nada del mundo te detengan a cumplir ese sueño que tú tienes. Y la verdad, México y el mundo está a la espera del siguiente gran científico, gran inventor. Así que atrévanse a ser ellos, atrévanse a ser las personas que van a solucionar estos problemas en el futuro. Y por mi cuenta, para predicar con el ejemplo, les voy a compartir cuál es ese gran sueño mío. Para mí, les voy a pedir que podamos viajar en el futuro al 2025, en el verano. Y por la mañana empieza a circular una noticia donde dice, México alcanza el espacio. Para mí, ese es mi gran sueño. Crear un grupo de personas apasionadas por lo que hacen, por crear nuevas cosas aquí en México, que se atrevan a soñar en esta meta y lograrla. Para así, demostrar a todo México que lo imposible no es tan imposible. Y de esta forma, crear una nueva generación de soñadores que se atrevan a hacer lo imposible y a que nada los puede detener. Muchas gracias.